Hola, quería que me explicara lo de los planes de pensiones y a él por qué no debe tocar el botón de no tocar. ¿Para qué vas a tocar si pone no tocar? En Bancaja explicamos los planes de pensiones de forma tan clara que también querrás que te expliquemos todo lo demás. ¿Has ido a esquiar a Chernóbil o qué? Dame una N, dame una O. Tío, mira la que cara se le ha quedado. ¿Lo vas a tocar? No. Me río para no llorar. Es que me, 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 me altero. Un momento. Dos radioactivos, ¿eh? ¡Sorte!